Pregunta seria, pregunta así como medio sexosa. ¿Ustedes qué esperan de la jimeco de la Aliexpress? Está muy cabrón, eh. Recordemos que en teoría, en la siguiente versión, llega el tabito de piro. Lo cual también es un problema, eh. ¿Quién? La jimeco de la Aliexpress. La Mabuika, ¿vale? No, no, no. ¿Qué esperan como personaje? No estoy hablando de la historia, eh. La historia es... XD, ¿vale? Que, a ver, también está el tema del tabito piro, que no ha salido y nos han hecho esperar ya tres versiones, ¿no? Bennett será mejor. Bueno, a ver. En el ámbito de piro, Mabuika tiene que ser mejor que Bennett, ¿no? ¿Te imaginas que no lo es? No, debería, debería, debería. Ya fuera broma, debería. Debería de ser mejor que Bennett. ¿Te imaginas que no lo es? De manera no irónica, no lo es. ¿Te imaginas que de manera no irónica? No puede ser... No es mejor que Bennett. Debería, hombre, debería. ¿Te imaginas que no lo es? Hombre, es un arconte, ¿verdad? Nada más que ese es el problema. Que como es el arconte, tendría que hacer cosas muy locas. Y en el piro de por sí, ya hay buenos, muy buenos personajes piro. Que sin ser así, cosas locas como los arcontes, ni nada por el estilo, son muy buenos. El temario es... Ah, caray, no puedo... No puedo absorber cuando estoy en modo mosca, ¿vale? El temario es... ¿Cómo lo van a hacer, sabes? Eso sí que está curioso, ¿eh? O sea, a la rama piro, ¿qué le pones para romper? O sea, ¿qué tendrías que ponerle para romper la masa? Ese es el mereketengue que estamos viendo ahora mismo, ¿sabes? Que es como de... ¿Qué le vas a poner luego? ¿O qué tendría que hacer mawika para romper más de lo que ya está el piro roto, ¿sabes? Recordemos también que la mawika va a ser support. Bueno, a ver. Me estoy anticipando, pero debería de ser support. ¿Por qué? Es un arconte, ¿vale? Por si no se han dado cuenta, todos los arcontes han sido supports, ¿vale? Support de viento, support de geo, support de electro, support de... ¿Que hasta cierto punto pueden hacer daño? Sí. Pero en general, en lo general, todos han sido supports. La Raiden hacía un poco nuke con su ultimate y la nuke se extendía un poco más con su C2. Pero de base tendría que ser support para piro, ¿vale? ¿Tú crees que potencien las quemaduras? Algo así como lo del Dendro. Nada, eso es una basura, ¿no? New Willard es el verdadero aconte, correcto. El Super Saiyan y el normal, a menos que te dejen el pelo de ultimate. Es eso, ¿sabes? Ser support de un elemento donde casi todos son daño. Eso es lo raro, ¿no? La mayoría de los pibes de support, digo, de piro, son daño. Y la gente que no es de daño, como Bennett, pues de repente hacen cosas como como, bueno, pues potencia el ataque, ¿no? De los aliados. ¿Tienen que Mabuka haga eso? ¿Ustedes creen que Mabuka vaya más por esa rama de, pues aumenta un 10% el creep de los quemados? O aumenta 30% el ataque o algo así. Quemadura junto a Amelie. O mejor una dota. Sí, o sea, la habilidad de esta, como la de volar, la de la piba esta, me importa tres pingos porque solamente va a funcionar en el Atlan. O sea, sus habilidades de movilidad del Genshin están guapas, pero como que se te cae el pito cuando sabes que solo funcionan en Atlan, ¿sabes? Es como de, mira qué guapa la habilidad, pero solo funciona en Atlan. Es como de, ah, bueno. Sí, la moto de Mabuka va a servir solamente en Atlan. Es como de, o vale. Me importa menos tres, ¿sabes? ¿Te imaginas que la vuelven support solo para personajes de Atlan? Eso sería una cagada, ¿eh? Eso sería la cagada maestra, ¿eh? O sea, si Mabuka es support solamente para Atlan, wow, o sea, no me sorprendería pero wow. Vaya poronga, no me, no me, ¿sabes? No me malentiendan, vaya poronga. Invoca una moto, pues en teoría, ¿no? O no. A ver, lo de la moto, no sé si es meme o de verdad va a ser una moto, o sea, yo me he dejado un poco llevar por el tema de Mabioca Moto, mami, pero está confirmado de que Mabioca invoca una moto. o sea, quiero decir, claro, yo me he dejado llevar un poco por el meme de la moto y no sé qué yo, pero en realidad no sé. No sé si lleva siquiera una moto, ¿sabes? ¿Cómo que la tienda tiene una moto? ¿Qué pinta una moto? Pregunto por qué llevo mucho tiempo sin saber de Genshin. Si la herrera es DJ con patines, no me sorprendería que tenga una moto. La verdad es que no. Quiero decir, bueno, viéndolo así desde ese punto de vista, la verdad es que no sorprende mucho. La forjara más, o sea, una herrera, y tiene... Va en patines y de repente toca a la mesa DJ, ¿sabes? Es como de... Por rara. Dicen que se iba a convertir en Fenix, como en el trailer de la 5.0. Zabibito choqué la moto. Zabibito, ¿cómo quedó la moto? ¡Oh, no! DJ entre comillas porque no lo había haciendo nada como rapa. A ver, eso solamente existió en el trailer promocional, ¿no? Porque quiero decir, Silonen no rapea ni nada por el estilo. O sea, rapeó en su trailer porque XD, ¿no? O... Yo la realidad es que estoy muy perdido en ese tema. Pero bueno, ese es el temario. Ay, esto también no hace falta. Vamos a subir esto también. Lo de... Lo del ataque cargado de podar se considera daño un ataque básico también. Zabibito, 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 saca un holograma. Pero lo de la moto alguna vez fue canon. Tipo, alguna vez se habló sobre que se vio a Mabioca dentro del juego montando una moto o por qué la gente está tan emocionada con una moto. O es solamente porque parece una moto, mami. Lo digo porque si pasó no me acuerdo, lo digo porque no tengo ni idea. Vivo en una simulación. Seguro es por los memes nomás. Ya, es que me parece raro nada más. Nada más por eso lo decía. Iré a sintetizar esto. Creo que sí, pero como lo skippé, es que yo no recuerdo, o sea, ya de manera sin broma, yo no recuerdo haberla visto nunca en moto. o sea, yo solamente escuché que le llamaba motomami por cómo está vestida, pero ya está. Lo mismo, ni siquiera trae una moto, ¿sabes? No hay ni leak. ¿Se acuerdan cuando los leaks de la Mabioca era una reskin malarda, malísima de la Jin, loco? Qué feo. Esa fue la peor decadencia de los leakers. Literalmente. Esa fue la peor decadencia de los leakers. Leaks de la Mabioca. Una Jin recoloreada de la manera más fea posible. Dios mío de mi vida. Qué fea era, ¿eh? Y ni siquiera se... Es que ni siquiera al final, al producto final ni siquiera se parecía, bro. Era como de guato. Es que estuvieron leakeando, bro. ¿Sabes? Como de y al final? parecía que el leak venía vestida de carnaval. No pasó. No sucedió. Y yo, a caray. Los leaks están un poco rancios, ¿no? Un pelín rancios los temarios. Si viene sin moto, va a fumar a... Si viene sin moto, va a fumar a Kovac. Porque parece... Ah, parece porque un supuesto leaker lo dijo. Ah, lo de la moto. Ah, puede ser que sí, puede ser que no. Lo quiero decir. Yo no me confiera tanto ya de los leakers por el hecho de que, hombre, nos dijeron que la Mabuica, perdón, iba a ser así como vestida de carnaval tipo brasileira y estaba más fea que un pie, ¿vale? Y al final no salió así. Gracias, supongo, pero, hey, sí fue, sí fue un momento, momento hermano, la verdad. Sí, fue un momento muy, un momento bro, ¿sabes? Dije, ¿en serio? La jean directora de circo, ándale, literal. Literalmente era jean directora del circo o del carnaval de Brasil. Era como de mejor nadota, ¿sabes? Mejor nadota. ¿sabes? 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 ¿sabes?